Hay que decir que fue un día crítico, por decir lo menos, en nuestra amada Bogotá. Por lo menos cinco puntos ardieron en la capital durante todo el día. Además del incendio, en los cerros, que ya justo recordemos casi 72 horas activo, el Cerro del Cable, Ciudad Bolívar y el Humedal Tibanica tienen en jaque a las autoridades. Allí están, por supuesto, nuestros reporteros, nuestros compañeros, todo el día al pie del cañón, contándonos paso a paso cómo avanza esta situación. Comenzamos con don Esteban Bejarano. Cuéntenos qué pasó en el Cerro del Cable, que fue el último afectado y donde se están realizando muchas labores para contener las llamas. Adelante. Televidentes, muy buenas noches. Pues los saludamos precisamente desde el barrio El Paraíso, punto donde se registra esta gran conflagración que empezó sobre horas del mediodía de este miércoles. Arrancó en la punta del cerro, pero con el paso del tiempo, en horas de la tarde, esta fuerte conflagración comenzó a propagarse por toda la montaña. Hasta este punto de la ciudad llegaron 42 unidades de bomberos que en este momento están atendiendo esta emergencia. Déjenme contarles que el humo es bastante grande. La columna de humo que se registraba es bastante grande. Y a esta hora de la noche, en este punto de la ciudad, está afectando bastante lo que es la respiración. Incluso estamos aquí en la terraza de una casa de ciudadanos que amablemente nos brindaron para poder hacer este registro, este cubrimiento. Y estamos bastante cerca. Ustedes están viendo ahí en pantalla que todavía se ven varias llamas en medio de la vegetación que se encuentra en este cerro. Y hasta aquí comienzan a caer algunas partículas de cenizas por esta fuerte conflagración. En el punto se encuentran dos máquinas extintoras. El cuerpo de bomberos está allí arriba intentando mitigar las llamas. También con el apoyo de los ciudadanos. Ustedes en imágenes también están observando cómo se encuentra todo el panorama en este punto de la ciudad, en la localidad Chapinero, en los cerros orientales. Del batallón de desastres del ejército, hay 34 personas también ayudando a controlar este incendio. En horas de la tarde, un helicóptero con un Bambi Bucket estuvo dispersando, echando agua desde las alturas para poder que las llamas por esta fuerte conflagración se mitigaran en horas de la tarde. Sin embargo, aquí les traemos un recuento de lo que fue este incendio y de lo que ha sido hasta ahora. Al mediodía de este miércoles, el cerro El Cable, ubicado sobre los cerros orientales, comenzó a ser consumido por las llamas. Rápidamente, la conflagración que inició en la punta del cerro tomó fuerza y se expandió por la colina. Desde varios puntos de la ciudad, una gran columna de humo se registró. Mucho miedo, mucho miedo por el incendio, porque nosotros vivimos acá, nosotros vivimos acá cerquita, vean. Nos da miedo que siga avanzando y nos da miedo. En medio de la vegetación se deslumbraba cómo por momentos las llamas se avivaban cuando hacía viento. La emergencia comenzó a ser atendida por un helicóptero con un bambi bucket, mientras bomberos verificaban la zona. Por experiencias anteriores, el fuego tiende a propagarse fácilmente, porque hay mucho árbol sin follaje, ramas secas, mucha paja en el piso, igualmente seca. Entonces, sería fácil la propagación del fuego. La conflagración ha preocupado a residentes del barrio El Paraíso. Incluso anoche tuvimos una en la parte de abajo, también nosotros apagamos el incendio por eso. Y eso es preocupante, la verdad, no se sabe si allá hayan casas o no hayan casas. A mí me da miedo que pronto se nos baje esta noche eso. ¿Y para dónde vamos a coger? Desde la avenida Circunvalar, ciudadanos también han registrado el voraz incendio. Colegios y conjuntos residenciales han sido evacuados. Pues esto era de haberse prevenido desde hacía mucho tiempo, como ustedes pueden ver, esto es causa de la vegetación que tiene ahora el cerro. Si tuviera su vegetación nativa, esto no estaría sucediendo. En el punto permanecen unidades de bomberos intentando contener de forma manual las llamas. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.